Orake es una empresa que nos dedicamos a hacer tejidos artesanales endurecidos. Nosotras nos presentamos el proyecto porque tenemos un tema para medir el tema de la producción de los productos. Compramos hilo, lo ovillamos, se los llevamos a las tejedoras, lo cual no lo medimos, no contamos cuántos ovillos le llevamos a cada tejedora, por ejemplo, después de lo que las tejedoras nos entregan, eso tampoco se registra, eso después va a producción, lo que venía de producción tampoco se registraba. Entonces la idea era que Silvia nos ayude a armar una serie de planillas para organizar este proceso productivo y que podamos medirlo para saber cuál es nuestro techo. Tengo cuatro años y medio acá en Argentina, vinimos desde Venezuela como un proyecto familiar, un proyecto de crecimiento. Vinimos en nuestro auto, ya mi esposo tenía un año y medio viviendo acá y se regresó a Venezuela a buscarnos. Soy ingeniero de materiales, me formé luego en administración de empresas, hice una maestría y bueno, acá sigo haciendo lo mismo, sigo viendo qué oportunidades tengo para estudio porque me parece importante el crecimiento, el crecimiento personal y el crecimiento, digamos, a nivel intelectual. Decidimos presentarnos a este hackathon porque nos pareció muy interesante trabajar con gente de otro país que pueda tener otra visión de lo que es el proceso productivo en Argentina. Scrolleando un día en las páginas de LinkedIn, pues me topé con una posibilidad. Hackathon, leí y bueno, ¿por qué no? Lo que me llamó la atención de Silvia es que es muy meticulosa. Tenía muy claros los pasos a seguir en este proceso que teníamos para trabajar. Ella nos habló sobre que quería tener mejores indicadores para medir sus procesos, sus procesos operativos, su proceso de producción. Cuáles eran las actividades críticas, cuáles eran las entradas y las salidas del proceso, qué cosas podían ser o no medidas, porque bueno, son métricas, pueden haber muchísimas métricas, pero algunas son más funcionales que otras, algunas son más útiles que otras, algunas son costosas y no las puedes medir. Pero bueno, mi acercamiento fue ese. Entonces, bueno, el impacto ha sido positivo, ha sido valioso, me ha permitido vincularme con el mundo empresarial también acá. Trabajar con Silvia fue un placer, la verdad que es una persona súper accesible, me respeto un montón. El impacto principal es saber en dónde estamos parados, que es muy importante, para después poder tomar la decisión de escalar o no, o quedarnos en dónde estamos. Pienso que la población migrante, en su mayoría a nivel mundial, puede aportar, digamos, muchas cosas, muchos elementos de valor para las, digamos, para las pymes o para las iniciativas de emprendimiento locales. Queremos, o nos gustaría, o este tipo de apoyo, pues, dar un aplauso, pues, para este tipo de apoyo y querer que sigan viniendo, pues, poder contribuir con esto que tenemos, esta maleta de conocimientos, de ganas, de sueños, con el, digamos, el crecimiento también local, que eso es lo que queremos hacer vida, hacer vida.